Prefiero el fútbol Prefiero el fútbol Prefiero el fútbol Prefiero el fútbol Y desde chico me aplico y hago ejercicio Anunciando Pepsi me volveré rico Yo tiro, te miro, me barro en el pico Y tocan el timbre a medio partido Yo digo presente, me escucha la gente Pero en el estadio se queda mi mente Tarea, marea, maestra, bienvea Repite, un oro, escríbelo todo Yo no quiero estar sentado, seis horas Callado, encerrado Como en la almohada, menona, tengo un brinco Yo estaba en otro sitio A mí que me interesa, la fórmula del liso Yo no quiero el suelo, prefiero el fútbol Yo no quiero el suelo, prefiero el fútbol Yo no quiero el suelo, prefiero el fútbol Y a la tarea, y si se ven los chones cuando salgo en la escalera Me castiga la bola, ya no ¿Qué me importa? Que traigan mi mochila Ahí tengo otra Y no va a parar Aunque sea con un bote Nos vamos a jugar Y perdemos el partido Nos vamos, un tiro Te espero a la salida Rebanche te pido Tras duermo, alucino que soy el pilón, que juego en la chiva si me hago campeón, pero me la ceba el despertador. Jefa comprende, prefiero el fútbol. Jefa comprende, prefiero el fútbol.